Testimonio de cómo San José intercedió ante la conversión de su hijo. Un muchacho campesino se había ido a la ciudad y allá las malas amistades le hicieron perder la fe y abandonar la religión. Después de bastante tiempo volvió a su casa en un mes de marzo y encontró en la sala un altar muy bien adornado. Preguntó de qué se trataba y sus hermanas le contaron que la mamá era muy devota de San José y empezaría ese día la novena al gran santo. Él dijo que no creían esas cosas pero sus hermanas le aconsejaron que no le dijera eso a la mamá porque la haría sufrir mucho. Aquella noche toda la familia se reunió alrededor del cuadro de San José y la mamá de rodillas entonó la novena al santo. El muchachote asistía de pie con las manos en el bolsillo. A la segunda noche ya respondió algunas oraciones. A la octava noche ya rezó muy conmovido con sus hermanas de rodillas y el día de la fiesta del santo cuando iba para la misa le dijo a la mamá. Te doy una sorpresa. Anoche me confesé y hoy voy a comulgar. La mamá lloró de alegría y exclamó. ¡Oh, Josecito bendito! Yo bien sabía que tú me convertirías a este hijo mío porque te lo había encomendado con toda el alma. Desde entonces aquel joven siguió practicando fervorosamente su santa religión católica. Queridos hermanos, que Dios, la Santísima Virgen y San José los bendiga.